Y gana Meléndez, también vimos a su auxiliar Juan Carlos Serrano Y también ya vemos a Fito Zelaya, Iván Garrido A ese jugador, Rodrigo Rivera Que va al banquillo Sí, va al banquillo en esta ocasión Va al banquillo en esta ocasión Muy interesante lo que va a presentar con Alex Alistante 2 Lo tenemos listos, Marlon Mejía, el encargado de llevar la justicia En este encuentro, cuando dice ¡Momento de jugar al fútbol! Y son los albos de la alianza que salen tocando Juan Carlos La cabrita portilla, el Sonsonateco Qué curioso, la cabrita 10 segundos y es la primera falta favorable para el equipo de alianza Y pues bueno, le dan la bienvenida a Sonsonate a Rú de Valencia Cuando le pusieron el primer toquecito, la primera caricia en el tobillo izquierdo Ley de la ventaja cuando el principal Mejía dice Hay que seguir jugando, no hay infracción Toca el equipo de Sonsonate, Paolo Suárez Quería filtrar antes el trabajo de Andrés Flores Jaco en ese sector medio Donde ha llegado a cuerpar Mientras tanto buscando a Rodolfo Zelaya por los aires Le quedó la pelota al capitán Gerber Sosa Que recibe barrida por parte de Mejía Tendremos el primer puntapié desde el vértice A favor de los blancos, a favor de la alianza Fútbol Club Primer minuto y aquí está la repetición Barrida milimétrica quirúrgica la de Moisés Mejía Que ya con lo justo a meter el pie para mandar el primer tiro de esquina del partido Momento de que llegue Mario Jacobo, Fabricio Silva en busca de ese resorteo Mientras tanto la comba cerrada a media altura Antes en defensa Suazo, Paolo Suárez que la va a buscar Empujón, parecía, se complica Gerber Sosa No hay infracción, la cabrita partida en el control de la pelota Aquí la tiene Juan Carlos Va a meter ese zurdazo que pega en la defensa Jacobo en segunda instancia Pero mejor la defensiva del conjunto, Cocotero Jacobo se apoya hacia atrás Tiene que resurgir Dani Torres Rudy Batres, Valencia, Gerber Sosa El capitán toca balón y abre por el sector de la derecha Muy amplio y se va del rectángulo Desde la línea, a favor Moisés Mejía y los Cocoteros Que ya salen jugando Adán Reyes Este con Suazo, ahí está Reyes Llegamos a los dos minutos Alex Suazo, ex de Faz Buena temporada con el conjunto Cocotero El trabajo de Marcelo Mesías Zapatazo, no quiere complicación Y bueno, ahí donde empieza a presionar el conjunto Albo La presión del equipo Alianziza es fundamental para evitar la salida cómoda Por parte de esos defensas de Son Sonate que tienen muy buen trato de pelota Y como le gusta la chochera, salir tocando, dominar el balón Y hacer lo propio, evitar que el rival haga este tipo de jugadas Está tocando de primera intención el conjunto Alianzista Marito Martínez sale tocando a Elvan Rivas en el control de la pelota Levanta la visión y dice, toco por la derecha Se le escapa Hay velocidad Este Cepao lo va a meter Zapatazo Antes a Rui y la defensa Le salvan a los Alvos de la Alianza Sobran los dos minutos Son Sonate Toca puerta la marea verde Que dice, queremos gol Qué emocionante Son Sonate no se esconde Toca en el sector medio Barahona Ahora más El trabajo defensivo por parte de los Alvos de la Alianza Gerber Sosa que regala la pelota Celaya ha llegado a defender Ahora se adelanta Elvan Rivas Cepao Jackson de Oliveira en el control Sector medio Ahí trabaja el Brasilero Sirviendo para el equipo Cocotero La tocaba Y será entonces para los Alvos de la Alianza Aquí está la repetición Como se escapaba Manotazo Salvador Porque llegaba a cerrar Jackson de Oliveira Y menos mal que no había nadie en punto penal Si no, porque era el primero para Son Sonate Se salva Alianza en la primera acción Clara por parte de Son Sonate Buen dominio de balón Buena visión de juego por parte de Elvan Rivas Y el error de Silva Que casi, casi le costaba la ventaja Se viene Alianza Salida comprometedora por parte de Oscar Martínez La manda a un costado Existe el contacto con Rodolfo Celaya Tiene que llegar la asistencia inmediatamente Porque el guardameta Se jugó el físico Se jugó la temporada Y se viste de héroe El número 25 de los Cocoteros Cuando vemos la repetición Que ingresaba es Herbert Sosa Oscar Martínez va No le importa Y arriesga el físico Se lleva la peor parte Se recupera Sabe que la pelota quedaba viva La revienta La manda Al tendido popular Del anda Mercedes Campos Cuando vemos la repetición nuevamente Bueno, era Era Fito Era Fito Celaya El que buscaba la pelota Ahí claro El contacto En el rostro De Oscar Martínez Que se levanta Sabe que la pelota Estaba en juego aún El árbitro no había dado Ningún tipo de indicación La revienta Y ahora recibe La asistencia médica Ese balón le va a favorecer A los salvos de la alianza Sobre cuatro minutos Ahí está Paolo Suárez Cerca Alex Suazo Viendo la Atención médica Que le están dando El guardameta De Sonsonete Fútbol Club A través del Twitter Ya se reportan Desde Madrid Siguiendo La señal de Tivo Sports Ahí está Peter Lemus Saludando a su hermano Kevin Que lamenta Que se quedó el aguilita Varios lamentan eso Hasta en este momento Hay muchos Emplumados Que están sufriendo Pero la afición De Santa Tecla Es una verdadera fiesta Un idilio deportivo El que vive El municipio de Santa Tecla Ayer quedó Se coronó Como campeón Con racha Perfecta El equipo de Santa Tecla Básquetbol Club Ahora es Santa Tecla En fútbol Que está haciendo La fiesta redonda Hasta el momento Exactamente Falta el próximo domingo Vamos a ver Como resulta Toda esta historia Para Santa Tecla Mientras tanto Son los albos De la alianza Herbert Sosa Haciendo la individual Doble marca Sobre el capitán Albo Ya revienta Moisés Mejía Pelota por los aires De Son Sonate Van buscando el contragolpe La velocidad De C. Paulo Y Jackson Doyle y Beira Los brasileros Se van también En problemas Mario Jacobo Que resuelve Y dice Ni los rumores Van a pasar Por la última línea Por la última línea Momentáneamente De los blancos Era desde la puerta Desde la puerta Desde el arco A favor De Son Sonate Vibrante Oportunidad para Elman Rivas Siete minutos De partido La marca Parece buena Se la sacaron Alex Larín Toca la velocidad De la cabrita Portillo En ventaja Va por lo último Fito Celaya En ese duelo Con Adán Reyes Será bastante difícil Bueno Cuando vemos la repetición Es Jackson De Oliveira Que mete la galleta Con lo último Logra meter el centro No la prende bien Se paula Y se pierde La segunda gran oportunidad Clara Para el equipo Cocotero A ver si eso no le pasa Pactura al finalizar Jugada Pero jugada Carcada Por parte de Son Sonate Está Velocidad pura Por las bandas Ese es el juego Son Sonate De la chochera En este momento Y están complicando Mucho el trabajo De Andrés Flores Jajo Por esa banda Aquí está la respuesta Se lucha en lo último No hay infracción Y se hace que Difícilmente le van a estar Fistando ese tipo de jugadas Sí En este caso A Fito ¿Por qué? Porque ya los árbitros saben Que tiene esa picardía Saben que es un recurso Que utiliza muchísimo En cada partido Y difícilmente va a poder Sorprender Al principal del juego Pero incomoda Fíjate Mirá Ahí como llega Gana Falta Fito Celaya Aguanta La marca De Marcelo De Marcelo Mesías Y es en la forma En que los salvos De la alianza Poco a poco Se van acercando A la meta De los cocoteros Trabajan por el sector De la derecha De primera intención Ahí va Serén Antes la marca Pues Rudy Valencia No logra Este fútbol club Bueno Bueno me parece Me parece que el contacto Rodolfo Trabajan por el sector de ataque, Paulo Suárez, de nuevo toca balón porque había desaparecido el 10 el uruguayo del conjunto Cocotero, Rivas, rescata ya toca para que salga jugando Marito Martínez Suazo, el contención del conjunto Sonsonateco con su capitán Marito Martínez, Edman Rivas de buena jugada buscando esa aproximación Cepaulo juego bonito que tiene Cepaulo, barra el uruguayo, no llega en el contacto sale jugando muy bien el conjunto Albo Juan Carlos Portillo con el tunelito incluido, pero no encontró a nadie para poder salir jugando ahora por el centro, es el turno de los Albo de la Alianza, velocidad es lo que necesitan, toca balón, Gerber Sosa el capitán, en terreno que defiende Sonsonate, fútbol club, 13 minutos buscando a Celaya, Fito está en el área, no hay fuera de lugar son los Albo de la Alianza que quieren el primero se puede venir la respuesta de la Alianza se la pierde Marcelo Marcelo Mesías, evitando que hagan lo suyo, los salvos en el frente de ataque difícilmente le van a abrir las piernas en el área a Marcelo Mesías, le intentaron hacer el cañito se cierra bien no hay sotanas señores para muy bien, saca ventaja y bueno, no lograron más realizar la contra el equipo de Sonsonate y el balón ahora es para el equipo Paquidermo 13 minutos de partido son los salvos la Cuellita Seren, controla, muy bien se juntó atención falta posible Cartulina María con Danny Talks nunca existió el fuera de lugar excelente el recorrido de Rodolfo Celaya la marca de Marcelo Mesías mejor porque no se va en el amague y ahora son los salvos que tendrán la aproximación en la zurda de Alex Larín atención Oscarito Martínez cuidado porque Alianza toca puerta este tiene misil este le sabe pegar y puede ser el gol que ponga los salvos de la alianza en la gran final 14 minutos ahí estarán las cabezas ofensivas también pero me parece que Larín le pega directo bueno hay que esperar pero sí sabemos que tiene una muy buena pegada el cacho señoras y señores en el control de la jugada Alex Larín los salvos de la alianza estas son las que le gustan al Pijana Meléndez de preparar los roces dice Marlo Mejía no deben de existir aquí está Larín le pega directo por arriba de la portería Oscar Martínez será desde la puerta entonces a favor de Son Sonate Juego del Club bueno tiro desviado por parte de los albos de la alianza quien llegaba y lograba resultar era Mario Jacobo que pide un jalón de camiseta que creo que para mí sí existía pero el árbitro no lo ve y hasta el momento 14 minutos bueno 15 minutos de juego Son Sonate 0 alianza 0 favorable para el equipo cocotero totalmente esta historia momentáneamente le favorece a los cocoteros por los aires del anda Mercedes Campos controla el conjunto de Son Sonate hacia adelante ahí está Paolo Suárez trabajando el 10 de Son Sonate para su equipo toca muy bien ahora el trabajo es de Juan Carlos Portillo que lo anticipan Elman Rivas Jackson Dolly Beira llega a la marca Oliveira en contra de Silva y salió mejor el conjunto algo bueno y se molesta la chochera que ha sido que pedía que profundidad y bueno no le entendieron a Jackson no hubo conexión y bueno se pierde una oportunidad clara para el equipo cocotero de puerta Fabrizio Silva defensa el equipo blanco el equipo paquidermo cuando vemos la chochera y al fondo vemos parte del plantel cocotero y también en pantalla teníamos a jugador de alianza Marito Martínez toca con Pablo Suárez el referente de los cocoteros ya se suma en el ataque no se entendieron y será desde la línea a jugar al fútbol con las manos para Andrés Flores Jaco y los blancos el lateral izquierdo se pregunte y con quien el contacto ahí está Juan Carlos Portillo van a buscar al once mejor Pablo Suárez en la marca opción para Sonsonate de atacar llega Gerber Sosa los cocoteros tocando en el sector que defiende los salvos de la alianza ahora la salida se ve buena por parte de los blancos anticipa Sonsonate toca por el sector de la derecha Santa Tecla ya está esperando rival y pueden ser los salvos de la alianza pero momentáneamente serían los cocoteros ahí está Serén la joyita dejó el primero a Mejía mete zapatazo buscando el área Reyes ella responde de cabeza ahí está el mismísimo Barahona como contención Barahona silencioso el trabajo de Barahona pero muy solvente bueno aprovechando también que la gente se está haciendo sentir en redes sociales cuando se viene una nueva falta favorable para el equipo cocotero hay que mandarle un fuerte saludo un abrazo de gol a la familia Moreno Natal su mamá su hermana su papá están pegados en la señal de Tivo Sports viendo el partido semifinal número 2 y está Natán el aguilucho de hueso colorado me imagino Natán que está sufriendo ahorita no logró pasar a la gran final su gran águila saludo a la familia Moreno y Mario Jacobo es acreedor de la segunda tarjeta María y la segunda para el equipo de Alianza sobre 18 minutos y sabes que me llama la atención el que no he dejado de escuchar el canto del Albo ahí está la marea verde decae y los Albo de la Alianza aparecen los locales en el anda Mercedes Campos tocan por el sector de la derecha meten zapatazo ¿quién va a cerrar Larín? de la buscada opción para Alianza lo será desde la puerta para Oscar Martínez bueno disparo completamente desviado no le saca aprovecho cuando vemos la repetición el centro a nadie y eso es raro de parte de Herbert Sosa cuando sabemos que tiene un pie derecho muy pero muy bien educado sale en corto jugando el conjunto de Sonsonate Mejía ahí está Suazo del trabajo de la contención y dándole la salida Barahona con Suazo 19 minutos de partida en control en el hueco para que trabaje Paulo Suárez la marca es buena de Larín y también de Serén Mejía que toca de primera intención al igual lo hace todo el plantel de Sonsonate para tratar de controlar en la marca es mejor Larín de buena tarde el 17 del conjunto blanco sale Andrés Suárez Jaco viene el zurdo control excelente el hueco y el espacio en la conjunción y en el último toque Juan Carlos Portillo se la pierde le robaron la pelota al 11 cierra en la cobertura la transvalencia bueno aprovechando también la pausa que está en este momento y la indicación arbitral un saludo también para la familia Acevedo que siempre están pegados en la pantalla de Tivo Sports y ellos dicen que son árboles desde siempre entonces ahorita están pegados y están pendientes de lo que suceda del partido un saludo Gabriel Acevedo que también este le va al Atlético de Madrid y todos le dicen que irle al Atlético debe ser masoquista saludos porque sufren y sufren y sufren saludos Gabriel llegamos a los 20 minutos 0 por 0 toca Moisés Mejía viene de zurda buscando hacia el frente el trabajo de ese Paulo ahí la controla el brasilero que pierde mejor en la marca el mismísimo Dani Torres con mucha experiencia en el fondo y Mario Jacobo luciendo en ese sector muy solventes Rodolfo Celaya se perdió Fito en esa última Paolo Suárez que bien Marcelo como se le metió y le robó la cartera en vestida que hace el conjunto Albo ataca Gerber Sosa son los apurados son los que necesitan el gol Juan Carlos Portillo va a meter zapatazo de zurda hasta el control de Oscar Martínez los Albo intentan están llegando 20 minutos de partido 0 por 0 Sonzonate fue el equipo que mas se reforzó en esta apertura 2016 con mas fichajes con mas cambios y vaya que le han dado el resultado de llegar a una semifinal pero Alianza es el que tambien ha hecho una gran inversión un equipo de lujo y vaya que estamos ante una un duelo muy parejo ahora responde mira la oportunidad Jackson de Oliveira va por el primero se metió al área atención Sonzonate quien cierra nadie cierra y saludan a Oscarito Arroyo y a todos los albos Elban Rivas en el control de la pelota el recorte es bueno se va en la marca ahí esta no pueden controlar tampoco mejor en el rechazo Larín tiene velocidad en contra de Marito Martínez ahí va Larín falta y puede ser Cartulina María cuidado ahí esta Marito Martínez con esta se pasó el capitán Cocotero iba para Roja me parece Leo Montoya bueno veamos la repetición pero también me llama la atención el cuarto árbitro está viendo su derecho no le da continuidad al contacto vamos a ver si tenemos la repetición y si se logra ver también los dos árbitros porque no no se quedaron pendiente de la jugada va el uno contra uno cae Pito Celaya eso le molesta a Mario que le den ahí los tacos vamos a ver si hay contacto lo amarra lo amarra no que le den el Oscar a la mejor actuación no existe el contacto era María muy bien fue María porque llegaba con Larín llegaba con la opción por la izquierda con más velocidad ya la había dejado bien no existe el contacto pero si la intención bueno y también desde San Miguel nos está viendo Mauricio Cerón Cortés este es otro blanco colgado blanco hasta los huesos que dice que está sufriendo me digo otra palabra está sufriendo por el Alianza será de saludos Mauricio bueno al enano le dicen los amigos sobre 23 minutos el conjunto de los salvos de la Alianza van a poner esa pelota en el área Andrés Flores Jaco viene de zurda tocando rápido el habilidoso Herbert Sosa hacia atrás la respuesta de Jaco vete de zurda van a buscar a Fito Celaya mejor en el rechazo Marito Martínez Jackson Dolle Beira la buscaba Fabrizio Silva en respuesta defensiva es mejor ya controla de nuevo el conjunto Paquidermo el capitán ya la baja la marca de Baragona la controla Juan Carlos la cabrita Portillo deja el primero vamos a ver no logra pasar el segundo Mario Martínez que se repone Elman Rivas sale tocando de lujo el equipo de Son Sonate por el sector de la derecha la perdió Cepaulo se miraba buena esa si se miraba con claridad pero no se termina de concretar la jugada y es favorable para el equipo Paquidermo y quien tiene el balón en sus manos Andrés Flores Jaco que saca largo parecía falta sobre Celaya el principal estaba de cerca y mueve rápido los salvos de la alianza otra falta sobre el equipo Paquidermo tarjeta María para Paolo Suárez el 10 el uruguayo llevamos en estado sobre vinulco 24 opción para Fito opción para Larín hay dos tiradores parece que le pidió Fito entonces bueno y no le quedaba opción porque ella se iba en este caso era Cacho Larín pero muy bien logra meter la pierna con lo justo y corta cualquier tipo de peligro Paolo Suárez que logra y muerde no por el hermano sino que muerde en la mitad de la cancha y bueno es balón favorable para el equipo de la alianza jugado a balón parado sobre 25 minutos serán los salvos de la alianza cuatro hombres en la barrera directamente a oponerse en las intenciones de gol del equipo Paquidermo Fito 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 en el partido de ida no anduvo tan efectivo ni tan fino vamos a ver cómo llega la de Mercedes Campos en busca del pase a la gran final los roces de Larín y Moisés vejía en el fondo Marcelo Mesías que dirige se viene Fito se impulsa viene derechazo que queda en la barrera el control de Fito y el esfuerzo es bueno mejor Paolo Suárez le regala la pelota a Gerber Sosa va a meterse zapatazo de centro en dos intentos Sonsonate que resuelve parecía todavía un poco de complicación ¡Gol! 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 ¡Llegó! ¡Firma y sello! ¡Firma y sello de Rodolfo Zelaya zapatazo latigazo que se esconde directamente en la portería de Oscar Martínez y así es la historia Sonsonate nada Alianza 1 en la semifinal y momentáneamente son los salvos los que estarían en la final el próximo domingo cuando te enseñan a jugar bien el fútbol al defensa se le dice nunca tienes que despejarla la pelota al centro o al borde del área ¿por qué? porque te pasa eso específicamente Rodolfo Pito Zelaya le pone la almohada duerme la pelota saca el derechazo entierra todo el empeine al botín y logra poner la pelota ahí donde jamás Oscar Martínez le va a llegar y en sobre los 25 minutos logra poner la ventaja favorable para el equipo Paquidermo 1 por 0 y este sería en total el gol número 64 en su carrera para Rodolfo Pito Zelaya como profesional en clubes vamos a ver pero el conjunto cocotero tiene respuesta Agustín la chochera Castillo en el banquillo ahora se defienden los cocoteros Gerber Sosa va por el centro Fito Zelaya que toca de primera intención Sosa en respuesta el guardameta Oscar Martínez se queda con la pelota y sale de manos Herman Rivas en el control pide calma el Tigana Meléndez va a llegar la marca dejaron a la cabrita Partillo toca por el esmedio Suazo ahí está Iván Barahona tocando por el sector de la izquierda Moisés Mejía lateral izquierdo del conjunto cocotero con Suazo la salida se ve buena por parte del conjunto de Son Sonate está en desventaja momentáneamente Marito Martínez el capitán en el control pero no cruza la frontera Marcelo Mesías brasilero y también salvadoreño se sumó en el ataque uno, dos ya toca Paulo Suárez abre es el turno de Jackson de Oliveira la marca de Flores Caco doble marca de Alianza pierde la pelota pero tendremos antes tiro de vértice para Son Sonate tiro de esquina para los locales se puede venir la respuesta bueno puede tener reacción la chuchera Castillo y compañía porque hasta el momento se están quedando fuera de la gran final y es el equipo blanco quien está accediendo sobre 29 minutos ya que se están jugando de esta primera parte hay algunos contactos pide el principal que terminemos con los rosts ahí los dos vénganse para acá dijo Mr. Mejía pero a ver que tanta le pueden sacar a esta jugada del equipo de Son Sonate sabemos que los delanteros no tienen la turbulencia o la estatura suficiente para tener un buen juego aéreo pero llega Mario Martínez Moisés Mejía también se suman en el ataque puntazo desde el vértice bien fracción entonces contacto por parte de Son Sonate y la falta de ese sí señores de ustedes de Jackson de Oliveira aquí está la repetición del gol los dos rechazos buena técnica le pone la almohada no espera que pique la pelota y le entierre todo el empeine con el botín derecho y jamás le llegaba a usted Martínez ahí la punto díganos comentarles un poco del ambiente que se vive acá en el estadio la gente después del gol de Rodolfo Fito Zelaya comenzó a gritar si se puede de parte de los sonsos donatecos y justo después de que hubo un pequeño encontronazo en palabras entre Fito Zelaya y Oscar Martínez el 22 de los salvos anotó el gol que los tiene en ventaja no se cayó la Ana Mercedes Campos gracias José reacción rápida por parte de la afición que tiene que ser importante para ese partido y lo tiene Paolo Suárez en sus botines abre conce Paolo vamos a ver la respuesta del conjunto Cocotero por el sector de la izquierda sobre 30 minutos ahora por el centro más atrás Barahona de primera intención tocando con el capitán Marito Martínez que ya se suma Barahona en el control de la pelota se pregunta con quién Paolo Suárez el encargado de llevar todo el ataque abre excelente el conjunto de Sonsonate por el centro rodeando el área Paolo que no llega a la cita y será Oscar Arroyo el que se queda con la pelota Sonsonate intenta trata sé que la jugada no logra concretar cuando llega al borde del área ese Pablo Santos es el que pone el pique se queda no le tiene la jugada Paolo Suárez y es balón favorable para Arroyo que es el que se queda con el balón lo duerme y ahora quien tiene la pelota nuevamente es Alianza en el ataque 30 minutos de partido el control defensivo es bueno de Adán Reyes ya revienta su aso buscando el trabajo de Paolo Suárez ganándose el salario Marito Martínez por el sector de la derecha en marca la cabrita Portillo falta que cometen sobre el delantero de Sonsonate y bueno Mauricio si usted está pensando ya en buscar estreno o hacer un regalo permítame mencionarle que usted tiene que aprovechar y adquirir sus tenis de fútbol hasta un 40% de descuento en nuestras sucursales de Jaguar Sporting porque Jaguar Sporting es pasión por el deporte mira que bonito 40% de descuento para iniciar o finalizar el año de gran manera totalmente de acuerdo contigo Leo Montoya 31 minutos de partido parecía falta el principal aprueba y se da infracción a favor del conjunto capitalino a favor de los salvos de la alianza se están llenando de faltas el equipo cocotero sexta falta favorable para el equipo capitalino 31 minutos de juego 1 por 0 si usted recién nos sintoniza Rodolfo Fito Celaya da la ventaja al equipo de alianza desde el minuto 25 con un gol en el cual le pone la almohada y de fuera de área un verdadero zambombazo 32 minutos resorteo defensivo es bueno por parte de los cocoteros pero la pelota en el control de los salvos de la alianza la respuesta Pablo Suárez deja el primero de lujo la salida del uruguayo toca Concepolo le va a poner velocidad y no lo pueden controlar falta de parte de Juan Carlos Portillo Barren y le dice momento hoy si se juega no se pierde tiempo la pierde el conjunto de Sonsonate recupera Barahona toca por el sector de la derecha Marito Martínez el capitán la pierde Udivatra Valencia toca suman las piernas defensivas mejor por parte del conjunto Ariansiste en ese sector quizá no en desventaja Sonsonate que pierde y será a favor de los salvos bueno quien va a jugar al fútbol ahora con las manos Andrés Flores Jaco jugador integral que sabemos que lo que transcurrió la temporada fue patrocinado por una marca deportiva ya que es un jugador con las simulas integrales que estudia aparte de ser futbolista en problemas Marcelo Mesías si tiene un dolor de cabeza se llama Rodolfo Celaya no lo ha podido controlar desde que inició el partido ha sido la parajita estarían bailando esta noche y bueno ya queda amarrado y con el resultado en contra Marcelo Mesías tiene que estar mucho más concentrado sabe que es una preocupación latente tener una tarjeta maría y más si le toca marcar a Rodolfo Celaya sumarle la picardía de Pito si puede sacar ventaja de eso Mario Pixi saludos dice que no importa que Sonsonate vaya abajo todavía hay tiempo para remontar aquí está Larín el zurdo cuelga la pelota llegan al área mejor en defensa el conjunto Cocotero en dos tiempos se queda Serén la joyita tonelito sobre Pablo Suárez y es válido Jacobo no le primero en el esfuerzo mete en zapatazo al área Juan Carlos Portillo y Larín vamos a ver aquí se viene el zurdo Larín la choca en Mario Martínez será desde la vértice a favor de los salvos de la alianza voy a repetir la historia vamos a ver vamos a ver tiro de esquina favorable para el equipo Paquidermo que va a llegar a acariciar esta pelota es cacho Larín que ya acomoda a la caprichosa vamos a ver si el equipo Paquidermo saca ventaja de esta jugada desde el sector de la izquierda se viene el cubro del tiro de esquina con abierta el cabezazo en dos tiempos Sonsonate que se queda con la pelota Oscar Martínez dice hay que irnos rápido la velocidad de Zepaolo y Jackson Doyle Ibeire en el frente de ataque en la marca Andrés Flores Carco vaya duelo anticipa el defensor lateral izquierdo de los salvos de la alianza el capitán Herbert Sosa sude que se ve con el zurdo le pierde los salvos en el frente de ataque no hay buena combinación ahí está Milton el Tigana Meléndez Milton Tigana Meléndez el que tenemos en pantalla un poco ansioso pero sabe que el resultado es favorable y no me quiero imaginar como se va a encontrar ahorita la chochera es un gran duelo de técnicos esta tarde que la de Mercedes Camp sector medio ahí controla Zepaolo más atrás el trabajo del mismísimo Adán Reyes que se ha sumado en ataque Edna Reyes un jugador que sabe qué hacer con el con el balón la fue en el área vamos a ver en defensa mejor Andrés Flores Mac y bueno están pidiendo un empujón sobre Silva por parte de Paolo se quitaba Paolo de ese empujón ahí la tiene suazo en el control sobre 35 minutos Iván Barahona buscando en corto en la marca Gerber Sosa cede un poco la iniciativa a los salvos de la alianza y seguramente tienen que el Tigana hay que terminar con este resultado la primera parte por lo cual pues le van a regalar toda la mitad de la cancha que pertenece al equipo cocotero para que pasando la frontera empiecen a sentir la presión de la marca por sus delanteros medio campo y finalizando con la defensa Adán Reyes buscando la salida a reinventar la jugada del conjunto de Asunson en este fútbol club que está en desventaja llega al terreno que defiende los salvos de la alianza toca como y se rejía por el sector de la izquierda ras de céspedes se juntaron de buena intención son el equipo Cocotero en marca por Dani Torres y Mario Jacobo ahí está Dani Torres se queda con la pelota antes salía falta sobre la joyita seren y será desde ese sector a favor de los salvos séptimo falta favorable para el equipo Paquidermo que la realiza en este caso el número 15 Elman Rivas de la ex alianza de la ex universidad que bueno le tocó pegar ahora para cortar cualquier indicio de ataque por parte del equipo de alianza y bueno son pocos de los que siguen alentando en este momento al equipo de Sonsonate un balde de agua fría que cayó en el ARA Mercedes Campos hasta el momento que tiene ausente a muchos Sonsonatecos esperando la respuesta del conjunto local que abre ya la opción por el sector de la izquierda se queda un poco más atrás el contacto es bueno Rivas Transvalencia que barra la zona salva se desliza Sereni le deja el control a Jackson Beliveira que deja el primero falso sobre el brasilero que pide Cartulina María quien más va a llegar puede ser Alvan Rivas Paolo Juárez la cima que bueno nos está en el once titular la bazooka por tío ay otro candidato pero está en el banquillo en este momento y bueno jugada interesante rápida como domina el balón y le toca pues realizar la falta Rudy Valencia y quien va a acariciar la pelota con esa pierna derecha muy bien educada el número 15 Elman Rivas por parte del equipo Cocoteo 38 minutos y puede ser la opción que necesita Sonsonata y cambio en la barrera tres hombres serán los encargados ahí está la cabrita Herbert Sossi me parece que es Larín en la marca hay roces ya en el área se viene Elman Rivas sobre 38 minutos se viene de derecha la quiere colocar en dos tiempos algo incómodo pero Oscar Arroyo sale jugando rápido se viene con Seren también en el sector buena jugada esta se ve buena Fito Celaya que deja de lujo y ahí está esperando la pelota Herbert Sosa que sirve un poco largo clicado para Fito Celaya en este sector bueno muy buena reacción por parte de Oscar Arroyo en la jugada balón parado en la ejecución del tiro libre por parte de Elman Rivas la contra muy bien manejada también por parte de Herbert Sosa que manda el trazo largo para que Fito Celaya llegue y complique a este jugador Oscar Martínez que logra resolver y es favorable el balón para el equipo cocotero anda dice la del lujo que hizo Herbert Sosa bonito es lo bonito Paolo Suárez ha hecho bien para esta tarde noche que estamos disfrutando de la semifinal a través de Tivo Sports si viene por el sector de la izquierda la marca es buena de parte de los salvos de la alianza mejor la velocidad en ese sector que le favorece el conjunto cocotero había falta sobre C.Paulo hasta ese sector ha tenido que llegar C.Paulo para tener la opción de llegar al frente me parece que cuando empiece el equipo de Sonsonet a tocar la primera intención se mira mejor y puede llegar a descontrolar a la zona media y se mira mejor por la velocidad que tienen en punta entonces ahí creo que no han logrado explotar la velocidad de sus dos referentes C.Paulo y Antonio Jackson de Oliveira aprovechando también para mandarle un saludo a Fabricio espera su cámara si está pendiente bueno está disfrutando de sus vacaciones en este momento Fabricio gracias por estar visualizando la pantalla Tivo Sports y muchos que nos están viendo la pasión que tienen es salir a correr fíjense que en Caguara Sportic pueden encontrar todo lo que necesitan con increíbles cuentos en la marca Adidas y Coma así que hay que visitar cualquiera de las sucursales de Caguara Sportic que buena promo si pasión por el deporte sobre 40 minutos 5 le quedan a la primera parte de la historia contragolpe directo al pecho de Marcelo Mesilla pierna alta por parte de la harina el árbitro que dice que no hay infracción eso no era pierna alta era una patada voladora por parte del estimulador de Alianza pero juegue dijo el árbitro que no hay sangre dio ley de ventaja y es el turno para Oscar Martínez de ponerla por los aires de Sunzonate en el control Jackson de Oliveira de primera intención hacia adelante opción de Jackson de Oliveira Marito Jacobo que se pasa llegan dos a la marca Fabricio Silva sale jugando el uruguayo por el centro la pierden los salvos Marcelo Mesías que recupera toca con Adam Reyes 42 minutos Moisés Mejía el ex de Club Deportivo Paz hacia atrás complicado el toque con Alex Oazo el brasileño salvadoreño Mesías sale tocando con su capitán Marito Martínez de primera intención le primero en el esfuerzo a Marito Martínez ahí está buena jugada que hay más si no es Paolo Suárez el involucrado de primera toca Paolo Suárez atención Sunzonate llega al área la barrida de último momento salvadora de Marito Jacobo en lo último porque Sunzonate vaya que ya bailaron cuántos toques hizo Sunzonate aproximadamente 8 o 10 toques de primera intención tejieron la jugada no logran sacar ventana de la misma pero pusieron en complicación al medio campo y defensa de Alianza se viene la respuesta de la velocidad Jackson de Oliveira está muy ansioso se viene el brasilero pelota estuvo con opción de gol sobre 42 minutos aquí está la reflexión mira como tocó se Paolo se le encuentra Paolo Suárez no se tuvo la confianza Marito Martínez se le fue el capi que Sunzonate no porque esta historia estuviese 1 a 1 y bueno ese es el juego que está buscando en este momento la tercera que ha sido el 1-2 o toque de primera intención poco de esto creería yo pero bueno saca ventaja saca el tiro y ahí se queda Paolo Suárez reclamando a su compañero que fácilmente podía buscar el segundo palo para que él llegara a cerrar la punta de la pinza hay falta en ataque por parte de Jackson de Oliveira y será favor para los blancos ahí está Eduardo Rodríguez y dice que está en Zaragoza siempre siguiendo al albo ¿en dónde está? en Zaragoza donde Sara es el alianza local en todos lados asegura si gran gran marco de afición que también se hizo llegar a el Ana Mercedes Campos cuando vemos la jugada fuerte por parte tanto de Jackson como el defensivo de alianza Paolo Suárez el cerebro del conjunto de Sonsonate fútbol club galopa por el sector de la derecha la respuesta de Marito Martínez que no entiende muchachera Castillo le pregunta ¿y qué hicieron? y le deja la pelota bastante atrasada y quiere que se acerquen pero bueno también aplaude el intento por parte de sus suspiros de manos para el conjunto Albo los paquidermos Andrés Flores Jaco ya resuelve hacia adelante mejor en el rasorteo y el cabezazo defensivo de Marcelo Mesías cuidando el avance de Rodolfo Celaya y hasta amonestado el 4 del conjunto Cocotero lo tienen en la mira a repetir a jugar al fútbol con las manos Andrés Flores Jaco hacia adelante resuelve de nueva cuenta el conjunto de Sonsonate muy seguros atrás en los últimos instantes en todo el partido muy bien aceptable el trabajo defensivo del conjunto Cocotero bastante bueno a excepción del mal rechazo al centro y que se mantienen en desventaja hasta el momento apresura el cobro el conjunto de Sonsonate y Tamarito Martínez lo conceden Fábolo Suárez toca trabajando por el sector de la derecha el recorte podía ser pero mejor en funciones defensivas Rudy Batres Valencia sobre 44 minutos Sonsonate buscando el empate corta muy bien en dos tiempos Gerper Sosa se le escapa esa respuesta defensiva Guasos se encontró con Moisés Mejía el camino mejor el anticipo de Mario Jacobo aquí está el central sale jugando por el sector de la derecha la velocidad de Rodolfo Zelaya en el 1-1 en contra de Adán Reyes quien gana el duelo y es el Cocotero que lo deja a un lado la salida de Moisés Mejía la va a poner en el sector que defiende los salvos de la alianza últimos instantes de esta primera mitad Jackson Dolly veída la barca de Rudy Batres Valencia parecía buena se disputa ese balón muy complicado de avanzar en el sector medio para los Cocoteros Sonsonate con Barahona se le encontró Gerber Sosa el capitán vamos a ver qué es lo que tiene el Sonsonateco galopando por ese sector Juan Carlos Portillo y esta puede ser de Amaría directo para el contención Iván Barahona porque cortó la opción de Alianza de Juan Carlos Portillo sobre minuto 45 qué mal se acaba de ver Iván Barahona ya iba cansado sin pierna ya se le había escapado la cabrita que estaba galopando y es acreedor de la tercera de la cuarta tarjeta María para Sonsonate sobre minuto 45 pero igual era necesaria la farta para poder cortar cualquier tipo de acción peligrosa por parte del equipo Cocotero confirmación ha amonestado el 8 de Sonsonate Fútbol Club 46 minutos esta puede ser de las últimas quién viene el zurdo Larín bueno señor entonces ahí está el 17 de los salvos de la alianza viene el zurdo toque a ras de césped con su capitán Gerber Sosa Paulo Suárez en el control de la pelota sale con ese zapatazo largo buscando la velocidad de sus delanteros pero mejor Andrés Troas caco atento ahora el rechazo es bueno para buenas que ya sale se complica el conjunto de Sonsonate atención en contronazo ley de la ventaja se le encontró Juan Carlos Portillo antes viene en defensa Dan Reyes que bueno evitó el contacto que hacía Juan Carlos Portillo con las urnas compañeros sí díganos comentarles hombre tendido en el terreno de juego aparte de eso el banquillo de la alianza fútbol club está recibiendo indicaciones por parte del cuarto árbitro Iván Barton a mantener la compostura y uno que ha recibido advertencias continuas es Oscar Darío Guerrero perfecto muchas gracias Josué y esta es la jugada que te iba a mencionar que Adán Reyes va sobre la humanidad en este caso si no me equivoco de Herbert Sosa creo que es poco inteligente de parte de él porque la pelota queda viva y le habrá costado el segundo gol al equipo de Sonsonate ahora son los salvos de alianza con el capitán Herbert Sosa la marca de Paolo Suárez a infracción señoras y señores Martulina María para el 10 y se va expulsado y se va expulsado el cerebro de Sonsonate Fútbol Club al descanso se va a las duchas Paolo Suárez se complica Sonsonate no lo puede creer y es que bueno llegó a pegar directamente vamos a hacer la respetición porque Herbert Sosa se va a la esquina muchos dirán que no era para la segunda María vamos a hacer la respetición y juzguen ustedes en café y estaba Sosa con la pelota mira la camiseta como la da el 10 llega lo toca abajo ah el drama falta entonces de Paolo Suárez y bueno ahí está entonces Josué Marroquín la vio a ustedes cerca si estamos justo detrás de la portería de Sonsonate Fútbol Club y desde donde estamos si fue impacto de la rodilla de Rodolfo Paolo Suárez a la pierna de Herbert Sosa después de que el 14 Albo le escondió muy bien la pelota y si con base al criterio el árbitro Alfonso Mejía le saca la segunda cartulina aunque dentro de ese mismo criterio pudo no haberse la sacado al final el juez es el que tiene la última palabra Sonsonate se queda con 10 y entre aplausos y entre insultos para el juez central así se retira Rodolfo Paolo Suárez el público le recrimina al central esa expulsión del uruguayo bueno gracias fue golpe psicológico para el equipo cocotero y este sería psicológico pero más que todo el fútbol todo el fútbol de Fonsonate pasa por Paolo Suárez si pero mira que bonito el ejercicio también de los compañeros que llegan a recibirlo bueno esta sería la séptima tarjeta para Rodolfo Paolo Suárez y sería su expulsión número 5 en toda su carrera cuando vemos la repetición pero ahí tiene que aguantar ya sabía que Herbert Sosa iba a ir a la esquina a aguantar el cronómetro a esperar que el árbitro diera la finalización del partido llega con mucho ímpetu con mucha fuerza se acelera bueno 1 por 0 el resultado compañeros y con 10 jugadores Sonsonate díganos comentarles detrás de la portería de Sonsonate Fútbol Club están utilizando un láser verde y en este momento lo están indicando sobre el juez central y desde el sector donde va a cobrar Alianza Fútbol Club la falta les han arrojado una piedra y eso es lo que le recrimina Rodolfo Celaya bueno gracias queremos que no pase más bueno como te decía sería la séptima tarjeta María para Paolo y sería la número 51 en su carrera tocará en corto el conjunto Albo ya lo realiza Fito Celaya ahí se queda en ese sector cuando el principal dice hay que calmarnos vámonos al descanso necesitan un poco de tranquilidad los bocoteros para pensar los Albo en ventaja después de los 45 minutos Sonsonate 0 Alianza 1 en la semifinal y esto momentáneamente estaría catapultando a los blancos el próximo domingo a la gran final esperando a la alianza en la final dice Rodolfo Padilla Rodrigo Alemán Gloria Ayala a Edwin Torres a Kevin López un fuerte saludo estimados un abrazo de gol gracias por los comentarios Jaime Guatemala a Lau a Mario Alexander a Gerson Nava a René Navarrete a Rodolfo Padilla Lucas Ramírez que están siempre pendientes de la señal de Tigo Sports Melvin Enrique faltó muchísimos más sí falta señoras y señores llega la segunda mitad momento de jugar al fútbol vamos a la última parte de esta historia entre cocoteros y albos en respuesta defensiva el conjunto blanco salen tocando por el medio hacia delante donde se mueve Rodolfo se la hallaba Reyes que revienta directo a Jackson de Oliveira mete la cabeza y un poco más Rudy Batres Valencia quedó lesionado Valencia pero me parece que esto sigue los salvos de alianza tocan ese balón y la oportunidad por el sector de la izquierda ya existía la infracción pero Rudy Batres Valencia quedó lesionado después del encontronazo sí hubo un contacto una pierna arriba demasiado alta que logra hacer contacto con Rudy que es el que está tendido en este momento cuando vemos la repetición y es Jackson de Oliveira que lo logra tocar y hasta el momento queda bien pero se tira al engramellado del Ana Mercedes Campos cuando recibe un contacto pero bueno ya se recupera jugador fundamental en la medular del equipo aliancista Rudy Valencia aquí que nos da un saludo también a su esposa y a sus dos chiquitines que son locos de fútbol y 100% aliancista esa pelota será para los albos de la alianza desde el sector de la izquierda saque de manos saque de banda expectantes los seguidores de Santa Tecla porque están ya en la final y uno de estos dos equipos será su contrincante el próximo domingo serán albos serán cocoteros bueno y un saludo a Gustavo López Salvador de Día y a Dani Martínez y nos dio una pregunta interesante desde hace cuanto no se da una final para central entre alianza y Santa Tecla dice por el momento sería una final inédita y la va a disfrutar y la va a disfrutar a través de la pantalla de Tivo Sports compañero cocotero sí nos fue ambos banquillos se están entrenando justo detrás de nosotros calienta todo el banquillo de alianza fútbol club solamente se encuentran lejos el guardameta suplente Douglas Batres y Nelson Barrios gracias por la información y ese cabezazo de Jackson de Oliveira saludando a Oscar Arroyo aquí también este trazo largo sorprende Jackson de Oliveira bueno buena ubicación y hubiese complicado más por lo visto Jackson de Oliveira es el que va a quedar único en punta y estaría un poco más retrasado de Paulo por la expulsión al minuto 47 de Rodolfo Paolo Juárez y se queda con un solo contención son sonate pues sigue Segovia desde España sigue la señal de Tivo Sports saludos también a la distancia ahora se viene el conjunto Albo por el sector de la izquierda galopando trabajo de Herbert Sosa atención se complica tarjeta María para Dan Reyes sobre minuto 48 los centrales del conjunto de Sonsonate ambos con tarjeta María sí una patada exageradamente alta por parte de Dan Reyes que hace contacto con un jugador de Alianza muy bien merecida la tarjeta a María sobre el minuto 48 y nos decía la producción un saludo para Steven que está en Estados Unidos disfrutando Steven Avilés disfrutando de la señal de Tivo Sports viendo el partido de Sonsonate Alianza sobre punto penalti está Rodolfo Zelaya llega al área Fabricio Silva esas cabezas ofensivas del conjunto blanco con 49 minutos 0 a 1 el ser marcador se viene de surda cabezazo defensivo de Dan Reyes es mejor ahí está la joyita Seren la manda la pelea de nuevo balón que le va a favorecer al conjunto Cocotero por la falta de Fito y desde el fondo Oscar Martínez el encargado de ejecutar ese tiro que va a buscar el trabajo ofensivo que vaya a proponer el mismísimo Jackson Deliveira en el frente de ataque acostumbrado Jackson Deliveira en Dragón por ejemplo muere un poco solitario más sacrificio delante exacto y es por eso que viene Agustín La Chuchera Castillo que tiene que ir a buscar el error del rival el trabajo de Castillo ya ha estado en circunstancias similares en otras ocasiones es un hombre que sabe manejar este tipo de partidos ahí puede tener esa ventaja también de tranquilidad del conjunto copotero compañeros bueno hay que esperar también como recibe la indicación el equipo de Sonsonate y como resuelven y lo fundamental acá es que saben que con un gol se pone nuevamente con un pie en la gran final y bueno también Alianza necesita asegurar el resultado y se anota un segundo gol pues estarían poniendo pie y medio en la gran final porque el empate favorece totalmente el equipo de Sonsonate Rudy va a Transvalencia toca en el sector medio ahí donde se mueve Alex Larín ya toca por el sector de la derecha apertura muy buena por parte de la joyeta Serenum acercándose a Gerber Sosa la tiene Gerber Sosa el capitán el 14 mete ese centro nadie llega a cerrar pero todavía Juan Carlos Portillo atención penal señoras y señores penalti a favor de los salvos de la Alianza Oscar Martínez llega de forma imprudente desde atrás sobre Juan Carlos Portillo y cede el penalti a favor de los blancos de la Alianza aquí está la repetición empujón total dentro del área cuando el principal Marlon Mejía dice sin duda alguna vamos al cobro desde los 12 pasos señoras y señores pierde la cabeza Oscar Martínez sabiendo que el jugador está a espaldas de la meta la pelota está a punto de salir va un defensa a presionar sale de una manera poco inteligente cuando vemos la repetición es claro el empujón el desplazamiento es penal aquí y en la China y es favorable para el equipo Paquidermo que puede poner ventaja en Son Sonate Alex Berín será el 17 se viene el zurdo en contra de Oscar Martínez vamos a ver qué es lo que hacen señoras y señores este puede ser el gol que ponga los salvos de la Alianza en la gran final el próximo domingo atención tome impulso se viene la Alianza gol de Alianza Son Sonate Compañeros 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 Comentarles la voz oficial del estadio Ana Mercedes Campos gritó este gol es cortesía del árbitro central y a Marlon Alfonso Mejía tomó la pelota llamó a su cuarto asistente y va a comenzar a discutir sobre lo que acaba de pasar repitiendo la información la voz oficial del estadio Ana Mercedes Campos dijo este penalti este gol es cortesía del árbitro central bueno señores hasta el momento pone la ventaja el equipo de Alianza 2 a 0 sobre 53 minutos y el cacho larín estaría anotando su gol número 35 como profesional y con el cual pues estaría convirtiendo el gol número 3 de este torneo y dándole la ventaja al equipo de Alianza de 2 a 0 sobre Sonsonate bueno golpe psicológico para Ana Mercedes Campos que intenta resolver y bueno la chuchera tiene que empezar a realizar ya los cambios y seguramente se van a venir jugadores como por ejemplo Eric Molina Rafael Burgo podría ser Ricardo Ulloa ya mira tienen un gran plantel el Inter Sánchez podría ser también un jugador que puede ingresar y darle un giro a este partido y bueno ya vemos que se viene cambio por parte del el Tigana Melendi que va a ingresar va a ser Isaac Antonio Portillo el clavito se viene hombres más de marca para el medio de los salvos de la alianza Jackson de Oliveira va para el primero lo hacía pero mejor en la cobertura Mario Jacobo que resuelve hacia adelante los salvos de la alianza Barahona en el control de Lugo Suazo toca el conjunto cocotero el Van Rivas compañeros primer cambio en alianza fútbol club se retira con el número 7 Rudy Batres Valencia e ingresará con el número 27 Isaac el clavito Portillo clavito para adentro en el grana Mercedes Campos sobre 55 minutos estamos a punto de arribar para poder continuar en este caso quien va a salir es Rudy Valencia con el número 7 estará ingresando Isaac Antonio Portillo ahí el cambio se va se ve lesionado Rudy Batres Valencia se ve el 7 de los algos de la alianza aplaudido pero así también el trabajo que realiza Isaac Portillo es muy bueno un hombre que da bastante equilibrio subió de la reserva de los algos de la alianza e ingresa en este duelo que los podría catapultar a la gran final momentáneamente son los algos de la alianza que estarían siendo los rivales de Santa Tecla de lujo la hace Juan Carlos Portillo mete ese zapatazo en el área cae fito bueno fue Gerber Sosa el que cae en el área no hay infracción Adán Reyes de tres dedos sale jugando anticipa Dani Tars el rector de la derecha bueno hay que esperar también la reacción de Goches y la chochera para ver como resuelven y ponen en complicaciones al equipo Paquidermo ya que se encuentran abajo en el resultado aprovechando también un saludo para Pedro que tal Pedro como estas y el nos dice saludos viejo dale albo saludos Pedrito sobre 56 minutos Marcelo Mesías ahí toca con Moisés Mejía por el sector de la izquierda al ley de la ventaja se recupera Jackson de Oliveira en el 1-1 en contra de Dani Torres mejor Jackson de Oliveira se pauló la pecha de media vuelta débil llega hasta las manos de Oscar Arroyo ¿está le jugando de manos o se aguanta un poco? Josué Marroquín inmediatamente Rudy Batres Valencia salió del rectángulo de juego el cuerpo médico le colocó una bolsa con hielo en su muslo derecho de esa lesión es la que se aquejaba y es por la que fue sustituido bueno gracias Josué cuando vemos la repetición y Elman Rivas le pedía el esférico hacia Paulo porque él entraba con mejor posición para poder pegarle al balón pero bueno la intentó la individual el brasileño y fue fácil para Oscar Arroyo sobre 56 minutos será de manos con Dani Torres para los salvos de la alianza Elman Rivas que vigila y será entonces para que los blancos apresuren el paso en ataque llega triple marca sobre el 14 el capitán que ya la pierde la joyita serén toca al sector medio la perdió Fito Celay al turno de Barahona y más de ese Paulo que sale tocando por el sector de la derecha con velocidad para el conjunto local no hay piernas no se agrupa tampoco el equipo de Son Sonate que pierde la posibilidad en algunas ocasiones en ese sector de ataque se le ve complicado ante la ausencia de Paulo Suárez Adam Reyes con Moisés Mejía se viene de zurda cambiando de sector buscando la incorporación de Jackson de Oliveira en el área pero se equivoca en el trazo para que Oscar Arroyo control en el fondo bueno un saludo entonces a Black Forest que él es tecleño y él estaba llorando de felicidad por el triunfo de Santa Tecla y ahora me dice esperamos al ganador que va a recibir Santa Tecla a la gran final a buscar el doblete nacional dice compañeros de Arroyo díganos se prepara el primer cambio en Son Sonate quien se alista Edwin el Inter Sánchez con el 12 bueno se va a lo que mencionábamos que entra el Inter jugador con un buen toque le puede dar posibilidad de ataque a Son Sonate Juan Carlos Portillo con la opción se viene Serén se viene a los salvos antes se equivoca no habían faltas muy bien el principal cerca Marlon Mejía será desde el fondo para el control del conjunto Cocotero bueno si entra el Inter quien será el sacrificado Juan Suazo Barahona Barahona me imagino que Barahona por la tarjeta compañeros díganos confirmando la primera sustitución en Son Sonate Fútbol Club ingresará el Inter Sánchez con el 12 abandona Iván Castro Suazo con el número 14 gracias gracias sucede Marroquín Suazo entonces el sacrificado si será Suazo va a poder ver un poco de marca más velocidad con el Inter Sánchez que sea el nexo y que combine muy bien las ideas que pueda llevar con C. Paulo y también el mismísimo Jackson de Oliveira sí porque Jackson de Oliveira tiene que recibir balón cuando vemos también a C. Paulo ya en el centro de la cancha como un enganche entre Jackson de Oliveira y el medio campo de Son Sonate tras la expulsión de Paolo Suárez que fue expulsado al minuto 47 de la primera parte bueno me tiene difícil la chochera sí un panorama bastante complicado para Son Sonate Fútbol Club y bueno regularmente el que clasifica en primer lugar se le complican las historias de final y esta no ha sido la excepción toca Ross de Césped ahí está el conjunto Cocotero la pierde el Inter Sánchez en esa opción la respuesta entonces con el creativo de los albos de la alianza el capitán Herbert Sosa que llega al sector que defiende el equipo de Son Sonate será de manos por el sector de la derecha ahí llegará Dani Torres se acomoda el peinado el 15 de los albos de manos ante la mirada de la chochera Castillo que no lo puede creer llegamos a la hora de partido 0 a 2 en el año Mercedes Campos se viene el trabajo de Cé Paulo dejó el primero dejó a Clavito Portillo vamos a ver qué es lo que hace se va a meter al área llega a barrer con bastante fuerza Fabricio Silva que no quiere problemas Fabricio Silva que pone el orden la calma en el fondo de la saga aliancista y bueno hasta el momento no encuentra la fórmula son sonate para poder generar peligro en la meta de Oscar Arroyo Iván Barahona más atrás para reconstruir la idea el trabajo de Adán Reyes en la defensa Marcelo Mesías el brasilero salvadoreño en el control más atrás Reyes el ex salvo toca de primera intención Barahona la salida se ve buena con Elman Rivas hace la mague Rivas se encuentra el espacio calculado ese trazo haciendo trabajar a Marito Martínez el capitán que deja el primero se juntó y la falta que llega no hay tampoco Carzulina que será a favor de Sonsonate jugó el club bueno y el que aterrizó forzosamente fue Jackson de Oliveira cuando recibe una falta fuerte y ahora hay que esperar si Sonsonate logra sacar ventaja de esta jugada cuando vemos que ahí viene ya Jackson Oliveira que ha totalmente recuperado el cacholarín comunicándose con Arroyo para colocar la barrera y quien viene a acariciar la pelota es Elman Rivas exactamente el 15 del conjunto Cocotero el encargado de las faltas pasamos la hora de partido se viene Sonsonate cae el área esa pelota en funciones defensivas Fabricio Silva que rechaza tendremos el puntapié desde el vértice a favor del conjunto local aquí está la repetición bueno fue un cortivo que la mandó termina desviando exactamente bueno tiro de esquina favorable para el equipo Cocotero y ha vivido ahorita y así ya suben los altos José Mejías y Marcelo Mejías en el control de la pelota desde la esquina comba abierta vamos a ver el principal que evita los contactos las indicaciones de Arroyo sobre 62 minutos Elman Rivas escuta pero mejor en defensa el rechazo es bueno atención la pierde y la velocidad esta puede ser buena para los albos de la alianza mejora la defensa recupera el Man Rivas cambia de sector trabajando y directo las manos de Arroyo que sale jugando de manos no pierde tiempo y en control espacio con Narín ya toca de zurda ahí está Fito Zelaya el 22 intentando Fito que se queja de un dolor bueno intentando lo Fito y también un saludo para Gustavo López que queda espera de los precios de Irata aquí para la hipotética final hasta el momento entre bueno ya sabemos que se ha clasificado es Santa Tecla hay que esperar que finalicen los 90 minutos por parte de Alianza y se clasifique a la final Saludo Gustavo mira lo que hizo la joyita del equipo de los albos mejoró Seren después del primer partido del partido de la ida ha mejorado Seren en su nivel me parece que hizo un partido más inteligente en el Cuscatlán y no en este donde tal vez sintió un poco más de presión por su gente y se le está complicando 63 minutos 0 a 12 está el marcador resorteo de Moisés Mejía Portillo que responde es el turno de los salvos de la alianza la perdió Larín en el control el Inter Sánchez pelea contra todos Fito se la hay en la marca la recupera el 22 de los salvos de la alianza empieza la pelota a Fito la quitaron a Fito sale jugando Barabona el contención pone presencia pone marca Elman Rivas con categoría mande ese trapo Jackson de Oliveira que está en posición que está en posición prohibida y será entonces de ese sector ¿Josué? ¿Fue posición prohibida? Sí salió a tiempo Dani Torres el número 15 y dejó en posición adelantada a Jackson de Oliveira y comentarles un poco algo curioso en las jugadas de tiro de esquina favorables a Sonsonate los elementos que calientan detrás de la portería cuáles técnicos dándoles indicaciones a sus compañeros aliancistas para impedir que Sonsonate descuente Bueno trabajos en conjunto entonces desde el Ana Mercedes Campos y hay que mandar un saludo también a a Mauricio Santa María que dice que está esperando el rival de su teclita con su primo y con Tostín dice un saludo Mauricio gracias por estar en la pantalla de Tivo Sports siguiendo la señal de esta gran semifinal Larín mete ese zapatazo llega Fito ¡Gol! ¡Gol de Alianza! ¡Golazo de Fito Zelaya en la semifinal con autoridad el 22 de los salvos de la alianza de primera intención sellando su paso a la gran final vaya golazo de Fito Fito Zelaya sacando toda esa picardía toda esa experiencia colocando el 3 por 0 el centro forzado por parte del cacho se queda Adán Reyes le pone la punta de la pinza y Oscar y Oscar Martínez queda completamente vencido gran definición nada de la punta le pone el botín la parte interna del botín derecho y eso sí como logra poner el 3 por 0 favorable para el equipo Paquidermo con el cual Fisto Fito Zelaya está llegando a su gol número 65 como profesional y acumulando más de 7.250 minutos como profesional en las distintas ligas que sabemos que ha jugado Fito Zelaya pone el 3 por 0 favorable para el equipo Paquidermo interesantes esos datos Leo Montoya compañeros se realizó el segundo movimiento en Sonzonate Fútbol Club abandonó Jackson de Oliveira con el número 11 e ingresó Ricardo Ulloa con el 21 y se prepara el segundo cambio en alianza ingresará Iván Garrido a esperar quien abandona y quienes sí están abandonando el estadio son la afición Sonzonateca que masivamente está dejando el estadio gracias Josué y bueno Iván Garrido casi no ha tenido minutos en esta temporada vamos a ver quien va a ser el sustituto será Mario Jacobo que está amonestado desde el minuto 19 puede ser ahora son los salvos de la alianza con opción de gol Terver Sosa quería filtrar Moisés Vejía y atención señoras y señores vamos directamente a las acciones cartulina María para el lateral izquierdo de Sonzonate Fútbol Club Moisés Mejía por la falta de sobre Gerber Sosa sí Moisés Mejía pierde la pelota y luego pierde la cabeza y va al contacto sobre Gerber Sosa que en esta partida ha sido sumamente sacrificado y vemos que se queda viendo y tiene una especie de vendaje en su pierna izquierda vamos a ver si no pide la sustitución porque ha sido un jugador que le ha tocado recibir fuerte y bueno cuando vemos se ve la confirmación de la tarjeta a María para Mejía opción de gol para el conjunto Paquidermo aquí está la repetición del tercer gol gran centro del cacho buena ejecución de Rodolfo Zelaya de primera intención gran centro mucho mejor la definición y bueno y que en el penal cabe recalcar también que Martínez esperaba que la picara si el cacho pero se la tiró a un costado compañeros el cambio quien abandonará será Mario Jacobo con el número 36 gracias gracias Josueva Roquín mientras tanto aquí viene Alex Larín esa pelota por arriba de la portería el equipo cocotero quiere que le cante el otro cambio si señor va a entrar Oscar Darío Guerrero con el número 10 y quien va a abandonar Jorge Versosa así se lo firmo y bueno y aquí se me dio también mira no me dejaron en mal yo creo que tal vez sale Mario Jacobo por la María en el minuto 19 y entra Iván el parcero Garrido ya ha recuperado el 5 de los salvos de la alianza si que tuvo una sublesión que se recuperaba medias no estaba al 100% pero ahora si sobre 69 minutos Marcelo Mesías en el fondo cocotero zapatazo largo hasta el sector que defiende los salvos ahí está el mismísimo Garrido en el fondo ya cabeció esa pelota la joyeta serén se la quitaron mejor link de la zona Fabricio Silva tendremos una defensa internacional en el centro de la saga al colombiano y al uruguayo vamos a ver como se llevan de hecho tuvieron participación en dos partidos si no me equivoco al inicio empezando el torneo pero bueno lo que mencionamos de la lesión de Garrido es que tuvo que ser marginado por cierto tiempo del plantel porque no se terminaba de recuperar díganos comentarles nos acabamos de salvar mi compañero cámara Leo y yo atrás de nosotros estaba calentando alianza fútbol club y la afición que se retira del estadio está arrojando objetos y cerca de nosotros nos cayó varias piedras y botellas y latas también bueno tome sus precauciones Josué y con nuestro compañero Leo para que no queramos lamentar nada y bueno y lástima que suceda esto siendo una verdadera fiesta exactamente ahí está el conjunto albo tocando serén más atrás Dani Torres por el centro el clavito portillo en el control de la pelota ya se encontró el trabajo del zurdo Jaco que va hacia el frente con Alex Larín aquí latina el 17 ahora Larín cambia de sector más por el o sea llega al izquierdo y se queda al centro clavito portillo bueno permito mencionarle mi estimado Mauricio que solo durante el mes de octubre encuentra tacos de fútbol adidas a 47 dólares con 2 centavos te esperamos en Jaguar Sporting es pasión por el deporte gracias señor Bontoya si Josué se prepara el tercer cambio en Alianza Fútbol Club ingresará el señor Rodrigo Rivera con el número 8 bueno quedé mal entonces Rodrigo Rivera esperemos quien será el que abandona Sosa tiene que ser abandonará Juan Carlos la cabrita portillo gracias Josué gracias Josué Marroquín por los datos mientras tanto ahí está lo que mencionaba Josué domina el conjunto de Sonsonate el Van Rivas el trabajo defensivo es mejor de Iván Garrido lápide de nuevo Garrido resuelve Garrido por el sector medio la regala a Barahona que ya controla y se encuentra el trabajo del Inter Sánchez para que abran con Marito Martínez el capitán la marca de Juan Carlos portillo que se le nota un poco cansado ahí está de primera intención Marcelo Mesías deja el 1 2 se suma Mesías la va a ir a buscar Mesías de cabeza un poco larga rollo que se cuelga de esa pelota y sale jugando de manos el 25 de los albos encontrando el espacio con la joyita serén toca con Dani Torres la marca de ese paulo hacia atrás Dani Torres serén ahora por el medio la salida del clavito portillo es buena más atrás para darle tranquilidad con Fabricio Silva bueno aprovechando saludo para Kevin López que dice Alianza hizo lo que Águila no pudo en menos tiempo también para Gustavo López hoy si creo yo ya esta final de fútbol es salvadoreña dice saludo Gustavo López y Kevin López a todos los que se comunican a través de Tivo Sports Oscar Hernández JS Sánchez siguiendo la señal de este gran semifinal pelota que llega al área se complica Dan Reyes doble cabezazo oportunidad se viene antes el guardameta que se queda con la pelota se complica de nuevo Oscar Martínez se complica Sonsonate y esta pudo ser el cuarto bueno complicado lo de Oscar Martínez que manera de poder dejar la pelota viva que manera de dejar esa inseguridad en el fondo de la saga menos mal no les costó el cuarto gol 73 minutos de partido va a trabajar en los últimos instantes Juan Carlos la cabrita partido el capitán Gerber Sosa baja un poco el ritmo el equipo albo sabe que están 0 a 3 sabe que están llegando a la gran final de la apertura 2016 Rodrigo Rivera espera el turno la pelota que no mandó del rectángulo de juego Dani Torres hacia adelante Fito se da en el control de la pelota buena jugada aparecía fuera de lugar no lo hay Serén controla y hasta en el área en el 1 a 1 más atrás Alex Larín la manda un costado desviada esa pelota de la portería Cocotera gran opción de los salvos se emocionó el cacho Larín al quedar completamente solo para sacar el riflazo porque si abría para la banda izquierda tenía oportunidad de poder seguir abriendo el juego y quizás algún compañero entraba mucho más cómodo y cuando vemos que se confirma el cambio que nos mencionaba nuestro compañero Josué Marroquín quien abandona es Juan Carlos la cabra por tío gran partido por parte de la cabra y quien ingresa al medio campo es Rodrigo Rivera por parte del equipo Paquidermo son los salvos de la alianza ganando de visita se pauló en el 1 a 1 dejó a Uber dejaba Dani Torres se complicaba la defensa blanca y aquí está la repetición de la anterior encontró bien el espacio aguantó serén allá la estaba pidiendo si no me equivoco era Sosa que la pedía al fondo y podían haber sacado mucha más ventaja el equipo blanco 75 minutos de partido desde el fondo trazo largo buscando a Herbert Sosa mejor en el control Barahona que ya baje esa pelota la marca de Rodrigo Rivera más atrás Marcelo Mesías y se va a acompañar con su guardameta que ya rechaza por el sector medio Clavito Portillo que responde Van Reyes ya se juntó con Moisés Vejía la pide el Inter Sánchez a él llega la pelota este es el encargado de crear fútbol por parte de los cogoteros ante la ausencia de Paulo Suárez vaya que ausencia Leo Montoya mira esta opción se viene antes tenemos penalti a favor de Son Sonate Fútbol Club puede venir una nueva historia vamos a ver que es lo que tiene el equipo cocotero bueno esperemos la repetición cuando llega Fabricio Silva ahora Iván Garrido a reclamar se viene el pase al espacio por parte de Elman Rivas quien es huyó al que intenta buscar la pelota pero hay contacto por parte de Oscar Arroyo y el árbitro principal indica que es penal que pasará por la mente de los que ya se fueron del estadio si bueno y ahí está la discusión entre quien lo va a pasear ahí está Elman Rivas no sé si los van a volver a dejar entrar para ver el gol de Son Sonate si en dado caso se va a concretar o por lo menos para ver el penal pero bueno o se van a arrepentir el propio Elman Rivas y hasta Marcelo Mesías discutiendo quien iba a cobrar el penal y si no me equivoco va a ser Mejía el que lo va a ejecutar Moisés Mejía en contra de Oscar Arroyo el descuento de Son Sonate se viene a continuación atención señoras y señores disfrutando de esta gran semifinal se viene el zurdo muy concentrado Oscarito Arroyo bajo los tres postes de alianza se viene Son Sonate Oscar Arroyo se lo quita Oscar Arroyo le dice de que no a Son Sonate Oscar el candado Arroyo evita la caída de su portería sobre minuto 77 Oscar Arroyo se pone la capa de superhéroe para el equipo Paquidermo manteniendo la portería a cero con toda esa experiencia acumulada en más de 10.202 minutos disputados en alianza en faz sabemos que se ha tomado mucha experiencia y esa experiencia la hace sentir tapando en esta gran semifinal el disparo para Moisés Mejía y mantiene su portería a cero Oscar Daniel Arroyo Peña nacido el 28 de enero de 1990 gran portero y no lo puede creer la afición de Son Sonate fue con el club se la perdió Moisés Mejía el zurdo el trabajo no para por parte de Son Sonate Elman Rivas de tres dedos buscando la profundidad Moisés Mejía llega la marca de Dani Torres es mejor y tendremos tiro de vértice compañeros bueno seguimos con las situaciones acá y otra vez estuvieron cerca de impactarnos con otros proyectiles que siguen lanzando desde los sectores populares de Alana Mercedes Campos bueno si te podemos ver sería excelente Josué para evitar cualquier tipo de circunstancias la marca sobre el 22 Rodolfo Zelaya Marcelo Mesías llega un poco descontrolado el central de Son Sonate siguen abandonando muchos aficionados cocoteros a continuación ahí está Milton el Tigana Beléndez bueno aprovechando entonces hay que mandarle saludos a Gabriela que dice que este penal es un respiro para los cocoteros señores saludos Gabriela y a toda tu familia también Edwin Torres que dice espero que pasen la final excelente transmisión muchas gracias Edwin y bueno hasta Carolina Ruiz nos decía que no se esperaba este resultado Kevin López que lo está viendo con toda su familia la semifinal a través de la pantalla de Team Sports Gustavo López y bueno un saludo para todos aquellos que se están haciendo sentir a través de las redes sociales toca la joyita serén por el sector medio dribla muy bien y ya se juntó con el capitán Herbert Sosa le da la oportunidad a Alex Larín que trabaje por la izquierda deprime en el esfuerzo a Flores Jaco excelente y zurdo la revuelve para Rodrigo Rivera el 8 tocando a ras de césped del conjunto Paquidermo va por el medio de primera intención los habilidosos los que saben qué hacer con la pelota se juntó Sosa con Larín el trabajo de Andrés Flores Jaco la pide también a Clavito Portillo parecía se dicen de todo era con era con Barahona no, era con Ulloa sí, con Ulloa siguen descontento ahí por parte de Ulloa pero aún así será balón para los salvos de la alianza sacrificado Ulloa en esa posición cuando le conocemos que es un hombre de área sí, uno que un jugador que se mueve muy bien en el área un depredador del gol pero bueno lastimosamente no ha tenido la oportunidad que esperaba se viene la respuesta se viene Serén atención alianza el guardameta una mano que rechaza y es Moisés Vejía que llega a complementar las funciones defensivas al Inter Sánchez en el control de la pelota tocando Zunzonate por la izquierda Elman Rivas se complica y dice con quien toco tiene que retroceder el equipo cocotero abren con Marito Martínez el capitán que ya cruza frontera por el sector de la derecha a ras de césped la velocidad vamos a ver que es lo que tiene Ricardo Ulloa en ese duelo con Fabricio Silva se junta con Mario Martínez toca de primera intención el conjunto cocotero Elman Rivas por el centro aquí le tiene el 15 de los locales triple marca difícil en ese sector la pierden se le encuentra Rafito Zelaya puede venir la respuesta en lo profundo había fuera de lugar aprovechamos la pausa nuevamente para terminar de dar los saludos un saludo para Carlos el Chele así me dicen el Chele que está pegado en la señal de Tigo Sports y está muy bien acompañado con Carla y con Martín que de cariño le dicen Martina bueno saludos para todos ellos también a Chepón Chepe que este es un blanco hasta los huesos y me imagino que debe estar muy pero muy feliz al ver a su alianza clasificar a la gran final también un saludo al oriente del país a Mauricio Ceron Cortés que desde la unión desde Intípuca específicamente está viendo la señal de Tigo Sports y nos dice va a haber una blanca navidad nos está mencionando vamos a ver qué es lo que depara la historia del próximo domingo entre Santa Tecla Fútbol Club los salvos ahí toca Elman Rivas mejor en defensa Garrido y compañía Dani Torres que ya la baja Serén que pierde la pelota y será para el conjunto cocotero C. Paulo no desperdice tiempo ya toca con Elman Rivas dejan pensar y tocar al jugador de Sonsonate Ulloa que ya la pierde Portillo que sale jugando con su capitán Herbert Sosa ya toca con Alex Larín aquí la tiene el 17 de los blancos gana terreno ya controla Sede para Herbert Sosa este es habilidoso cae la pelota en el área mejor en defensa Moisés Mejía el complemento en esta ocasión de Barahona que sale tocando con Elman Rivas hay espacio para que el capitán Mario Martínez trabaje por el sector de la derecha se gana el salario el 5 de los cocoteros tiene que esperar la caballería que llega con Elman Rivas ya cambia de sector el 15 C. Paulo controla por el sector de la izquierda a 83 minutos el recorte es bueno aquí la tiene ese Paulo hace un poco de magia ese Paulo pero ya rechazan los salvos de la alianza bueno Mauricio permítame mencionarle que los balones Mikasa MC L5 están en nuestras sucursales Jaguar Sporting a tan solo 22 dólares con 50 centavos acércate a cualquiera de nuestras sucursales de Jaguar Sporting y si usted quiere dar un regalo humilde pues un balón sería un excelente regalo hoy en promoción a 22.50 excelente para ponerlo ahí en prioridad si por favor anótenlo 83 minutos ya le falta poco a esta historia si a poco y nos dice Renato Rivas un saludo desde Buenos Aires se viene Fito Fito señoras y señores vamos entonces gol de alianza llegó el cuarto llegó uno más del 22 llegó uno más de Fito Zelaya y de esta forma los salvos de la alianza sellan su pase a la gran final del próximo domingo versus Santa Tecla Fútbol Club la guinda al pastel pase largo se jugaron el fuera de juego le dicen adiós a Oscar Martínez Fito Zelaya que no lo cree a ver si espera marca prepara se toma un cafecito solo empuja la pelota al fondo de la red y coloca la ventaja al minuto 84 alianza 4 con Sonate 0 bueno cuando vemos la repetición por parte del nacido el 3 de julio de 1988 en Usulotán anotando su gol número 65 y con este torneo se estaría convirtiendo en el gol número 7 en alianza jugadorazo este Fito Zelaya y bueno también me mencionan que un aliancista desde Portugal está viendo ese partido adivine quién quién nuestro estimadísimo Nelson Bonilla que desde Portugal está viendo a su alianza clasificarse a la gran final 4 por 0 compañeros fiesta redonda le puso la guinda al pastel Fito Zelaya y también me dice un saludo para Chepe que está con su amor Ingrid viendo el partido también un saludo a Carla con cariño de Olivia la cerdita dicen así son los saludo hasta el momento y ese zapatazo que quería sorprender a Oscar Arroyo y a todos los salvos Elvan Rivas la quería la quería colocar compañeros hola Josué comentarles hubo unos desórdenes en el área de los tendidos populares donde ya se ve humo específicamente en la pancarta que dice marea verde y continúan lanzando objetos a la cancha el público que se retira del estadio bueno gracias Josué por la información viste a un lugar seguro para que no te vaya a suceder nada y bueno entra Erick Molina Erick Molina es el cambio por parte de los cocoteros el turno entonces de galopar y de buscar la respuesta del conjunto de los salvos de la alianza doble marca los centrales llegaron sobre Fito bueno y también un dato que nos acaba de pasar nuestro compañero Bayron Álvarez Nelson Bonilla el seleccionado nacional que hoy juega en Portugal fue el que hizo el gol cuando se encontraba en una situación bastante difícil el equipo Paquidermo cuando casi se venían los fantasmas de la segunda división pero lograron mantenerse en la primera saludos a Nelson Bonilla blanco de corazón si también un saludo a Renato Rivas un saludo desde Buenos Aires y nos dice dale albo desde Buenos Aires y bueno también ganó Boca Juniors ahora 4 por 2 a River Plate en el Estadio Monumental y hay muchos que desde ya van a empezar a hacer los pronósticos de la gran final háganlos a través de arroba activosports guión bajo sb quien les habla arroba el fútbol cortés bueno y les saluda arroba soy Leo Montoya y bueno también nos menciona acá Bayron Álvarez duelo de 22 en la gran final atención los salvos de la alianza mejor Mario Martínez en el recorte se junta con su también su guardameta y sale jugando el número 22 por alianza Pito Zelaya el número 22 por parte de Santa Tecla Sebastián el loco abre un gran duelo de delanteros que comparten el mismo número se viene Fito Zelaya pero antes hay fuera de lugar por parte de los salvos y será desde el fondo para el conjunto de Sonsonate a menos de dos minutos de que los blancos a menos de dos minutos que elianza esté en la gran final mira es una verdadera fiesta lo que está haciendo la ultra blanca allá en el Ana Mercedes Campos y también un saludo a Germán Vega que está pendiente también de la señal de Tivo Sports y dice que buena transmisión partidaza el que está disfrutando a través de la señal de Tivo Sports 88 minutos ahí la tiene el Van Rivas la marca de Clavito Portillo y también de Rodrigo Rivera abre la pelota con Moisés Vejía el lateral izquierdo del conjunto cocotero que no se cansa de correr por esa banda pero se lo ha complicado zapatazo y bueno también un saludo para Marcela que es aliancista que tuvo un encuentro amorío dice por acá con el colo nos mencionan atrás de las redes sociales bueno Marcela un fuerte saludo un fuerte saludo al Chele a Chepe a todos los que están a través de la señal de Tivo Sports y bueno una verdadera fiesta para el equipo parquidermo y bueno y así se va a sentir también Nelson Bonilla ¿qué tal Nelson ¿cómo estás? ¿me debes la camisa? bueno hay que esperar el regreso si hay que esperar 89 minutos señoras y señores hay falta y será a favor de Son Sonate Fútbol Club el Inter Sánchez es el el que ha ha quedado tendido bueno nos menciona aquí la producción que Jimmy Cuellar también le mandan saludos desde Houston Texas jugó jugó alianza guardameta sí dice que feliz de ver a su alianza en la final dice bueno también es de Uruguay viendo Fabricio Silva el uruguayo seguramente viendo también quizás los amigos y familiares de Sebastián Abreu quien va a ser su rival en la final cumplimos los 90 minutos y esto es adicional dos minutos más entonces ha dicho el principal y lo ha anunciado el cuarto árbitro bueno y también me mencionan acá que hay que mandarles saludos a Alejandro el oso Gámez ¿por qué le dirán oso? bueno un saludo entonces Alejandro el oso Gámez que está pegado a la señal de Tivo Sports minuto 91 señoras y señores son los salvos de la alianza salen por el sector medio clavito por Tío Rodrigo Rivera recibe falta pero hay ley de la ventaja se viene Ulloa la marca es buena de Fabricio Silva paga lo para hasta lo último Andrés Flores Jaco rescata la barrida de Ricardo Ulloa que es bueno la choca en el lateral izquierdo de los salvos le favorece a Son Sonate que no deja de luchar en los últimos instantes la fecha ahí está Eric Molina este Eric Molina también jugó en Marte jugó en Alianza y sale jugando ahora con Elman Rivas hacia adelante no había posición prohibida la tiene el Inter Sánchez cuelga la pelota en el área va a llegar Oscarito Arroyo que dice den permiso y se queda la brasa esta pelota es mía dice Arroyo esta pelota los está llevando a la gran final del próximo domingo a los salvos de la alianza que están a segundos del pitazo final en el ana Mercedes Campos Son Sonate toca en zona de seguridad Marcelo Mesías el capitán Marito Martínez Eric Molina nos menciona Gustavo López que va a ser una final inédita entre entrenadores que estarían jugando su primera final y bueno dice también felicidades buena narración son lo máximo esperamos verlos en la final muchas gracias Gustavo un abrazo de gol para ti y a toda tu familia el turno de Rodolfo Celaya vamos a ver se anima el 22 desviado ese zapatazo con intenciones de gol por parte de Rodolfo Celaya cuando el principal dice vámonos para la final vámonos para la casa también finalizan los 90 minutos Alianza Alianza está en la final Alianza Gracias.